idea de negocio pero no tengan ni idea que hacer con ella. Así que por favor los que estén interesados en conocer y saber cómo puedo desarrollar eficientemente una idea de negocio, pueden tomar asiento. Muy buenas tardes, mi nombre es Yeguander Reyes Ramírez, espero que estén muy contentos hoy y que estemos felices, porque si no estamos felices, el emprendimiento no nos va a llegar a las manos, desde que nosotros tengamos un pensamiento, unos actos y una mentalidad positiva, absolutamente todo lo que hagamos nos va a salir cómo, cómo nos va a salir. Muy bien. Soy administrador de empresas, especialista en finanzas, llevo ocho años desarrollando y trabajando con empresarios, ayudándole a la gente a construir sus empresas. En la actualidad estoy trabajando con Confaboy como formación empresarial, la dirección de formación empresarial, como profesor en Confaboy, trabajo con la Cámara de Comercio de Tunja en un proyecto que se llama Región Empresaria, trabajo con la OPTC y la Gobernación en un proyecto que se llama Boyacá, territorio de sabores, donde le enseñamos a los agroindustriales cómo generar cadena de valor a sus empresas. He tenido el placer de ganarme tres premios para terceros. Dos, fondo emprender y un proyecto de conciencias, en los cuales se elabora el proyecto de principio afín. De las pocas experiencias que hay acá, de un conciencias, de base tecnológica, no lo pudimos ganar con emprendedores de Sogamoso, de personas como nosotros, que tuvieron una idea de negocio clara, firme y consistente, para poder llegar a Bogotá y traernos esos recursos para Boyacá. ¿Cómo lo hicieron? Escuchamos a Jorge Mario, al anterior expositor, y yo voy a tocar un tema del que él les habló casi toda la exposición. Iniciemos con la idea. Muchas ideas rondan por nuestra cabeza. Y como todo buen colombiano queremos montar panadería, zapatería, internet, queremos montar una carnicería, queremos montar un salón de belleza, un lavadero. Todo colombiano que se respete tiene una idea de negocio, pero todo colombiano que se respete no sabe cómo iniciarla, o la deja por la mitad, porque no tiene claro cómo sacarla adelante. Así que lo más importante, por lo menos tener una idea. ¿Cuál es la clave de impacto? El anterior expositor lo repitió muchas veces. Apuntar a un segmento de mercado específico, crear una propuesta de valor innovadora y un valor agregado atractivo. Son los elementos claves para que tu emprendimiento cause impacto. Hace unos años, diez años, los celulares no eran útiles, o nadie tenía un celular. Ahora es un bien de primera necesidad, igual que el internet. Ahora los smartphones y los celulares que nos brindan un chat de fácil uso. ¿Pero qué es esto de la propuesta de valor? La propuesta de valor es aquello que diferencia mi idea de las demás ideas. ¿Y cómo la diferencia? Haciendo la más atractiva frente a las demás. Primero, idea de negocio. ¿Cuál es mi idea de negocio? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero montar o qué quiero establecer? Es lo primero, lo que yo siempre les he dicho. La idea de negocio. Cualquiera que sea esta. Quiero montar una página web de servicios, en la cual el beneficiario puede hacer todas sus gestiones de cámara de comercio, pagar impuestos, todos los servicios de parafiscales, todos los servicios de tributación desde un solo sitio. Eso ya existe acá en Tunja, pero no está funcionando. Yo podría montar esa idea de negocio. ¿Qué sigue? Los objetivos de la idea. El nombre, mercado y el precio. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el mercado? ¿Por qué el precio? Empecemos por el mercado. No tratemos de abarcar tanta gente en nuestra idea de negocio. Quiero llegarle a todo Boyacá. Quiero llegarle a toda Colombia. Lo primero que tenemos que pensar es qué segmento quiero abarcar. Hablando de segmentación de mercados. ¿Qué quiero decir con eso? Apuntarle un target o apuntarle a un segmento o mercado meta u objetivo. ¿Cómo lo vamos a saber? Con nuestra idea de negocio sabemos qué necesidades vamos a satisfacer. Por ejemplo, la página web que les estoy hablando. Servicios para el pago de parafiscales, tributarios, formalización en cámara de comercio y otros. ¿A quién le sirve? ¿Entre qué edades? Personas mayores de 18, ¿cierto? Hasta 60 años. Estratos, todos los estratos. Segmentación geográfica, ¿en dónde? Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso. Sexo, hombres y mujeres. Entonces ahí tenemos un segmento de mercado. Ahora las costumbres y la cultura es muy importante. ¿Por qué es tan importante definir la cultura y las costumbres en el mercado? Tenemos claro que los costeños son alegres, divertidos, parranderos, un poco irresponsables, mujeriegos. Tenemos claro que las personas del interior somos un poco más responsables, más organizadas y no somos tan rumberos. Cuando nosotros conocemos las costumbres y la cultura de una persona, tenemos absolutamente claro si le vamos a llegar con el chocolate que yo estoy fabricando, por ejemplo, o con el café que yo voy a sacar. En la actualidad yo estoy asesorando cuatro empresas de café en Boyacá. Y estamos sacando café específico para mercado específico. Estamos sacando café gourmet para estratos cuatro, cinco y seis. Estamos sacando café expreso para mercado jurídico, que son almacenes de cadena, que son grandes supermercados, que son bares. Se está haciendo algo diferente y se está haciendo ¿qué? Se está agregando valor a la idea. Eso es, señores, lo que nos hace diferente a los demás. Crear valor y crear algo que la gente diga que me necesita. Precio. Ojo con el precio. ¿Por qué digo ojo con el precio? Y me van a poner mucha atención. Empresas que he asesorado durante toda la vida, creen que porque están vendiendo 10 millones de pesos al día, estoy ganando. ¡Ah! Estoy vendiendo 10 millones de pesos. Y nos vamos a dar cuenta que están vendiendo 10, pero lo que les costó hacer 10 millones de pesos vale 11 millones y medio. Parece increíble, pero es cierto. Vamos a ver un estado de costos. de costos. Esto es lo primero que tenemos que hacer. independiente de que yo ya inicié mi proyecto. ¿Señora? ¿Cómo puedes evitar salir del escenario? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Hacer un estado de costos. ¡Ay! Eso es para contadores. A mí cómo me va a poner a hacer un estado de costos. Yo tan solo tengo una idea de negocio. No. Lo primero que hay que hacer es esto. ¿Cuánto me vale hacerlo? Antes de hacer el proyecto, ¿qué tenemos ahí? Mano de obra directa. Materiales directos, ¿cuáles serán? Las materias primas. ¿Sí? Por ejemplo, en el café, la única materia prima es el café como viene cargado en el camión. Lo que se hace es descascararlo, tostarlo y triturarlo. O se vende tostado para mercado corporativo. Por ejemplo, ahí tenemos materiales directos. ¿Cuánto vale una carga de café? Se pone ahí. Mano de obra directa es la gente que lo va a hacer. El operario que lo va a quemar o lo va a tostar, que lo va a moler y que lo va a empacar. ¿Cuántos operarios son? Necesito al menos dos. ¿Cuántas horas del día va a trabajar? Va a trabajar cinco, va a trabajar seis horas. ¿Cómo lo voy a contratar? ¿Cómo lo voy a contratar? ¿Cómo lo puedo contratar? ¿Se le puede pagar por destajo? ¿Se le puede pagar por horas? ¿O se le puede hacer un contrato a término indefinido y yo respondo por los parafiscales? Dependiendo de las horas que trabaje. Gastos generales de fabricación, ¿qué serán? Los servicios. ¡Ay sí! No me acordaba del arriendo. El agua, la luz, el gas. Y eso me da a mí costo de productos vendidos. No es difícil. Pero si yo no hago eso antes de seguir con mi proyecto o mi idea, no estoy haciendo absolutamente nada. Puedo perder mi tiempo y mi dinero. Puesta en marcha. Después de que yo tengo definida mi idea. Y me pregunté a mí mismo. ¿Mí mismo? ¿Yo soy fuerte haciendo tamales? ¿O yo soy fuerte trillando café? ¿Tengo experiencia en call center? ¿Tengo experiencia en páginas web? Entonces, cuando uno empieza a decirse no. Si no tengo la experiencia, de pronto sé quién la tenga. ¿Sí? Por eso es que nosotros no estamos solos en el mundo. Necesitamos de convivir con alguien. Trabajar con alguien. Para podernos asociar. ¿Cuál es el capital humano más importante que hay en Colombia? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Son las personas. No son las esmeraldas, ni es el café, ni son las flores. O es que en Japón hay flores, hay café o hay esmeraldas. Y son dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Tochiba, Sony. En Japón, la riqueza son las personas. Entonces, en Colombia será diferente. La riqueza de Colombia somos nosotros. Y nosotros hacemos parte del PIB. ¿Saben qué es el PIB? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo funciona el PIB a nivel internacional, el PIB de Colombia? El PIB es el producto interno bruto. Y es la cantidad de bienes y servicios que nosotros generamos. Si nosotros no hacemos ideas de negocio como esta, nuestro país no va a crecer. Así que es nuestro compromiso ponerlo en las pilas y desarrollar ideas de negocio creativas, innovadoras, que tengan valor, que le sirvan a la gente y que crean valor para mí y para la sociedad y para el país. Tenemos la puesta en marcha. Importante. Un plan de negocios. Si yo no hago un plan de negocios, para mi idea de negocio, es como irme a viajar por el desierto sin un juego de posicionador. Es exactamente lo mismo. Es perderme. Es no saber quién me va a comprar. Es no saber qué maquinaria necesito. Es no saber qué personal necesita mi idea de negocio. Es conocer, es desconocer más bien, la normatividad que requiere mi idea de negocio. Es desconocer cómo me voy a formalizar en cámara de comercio. Es desconocer toda la parte financiera. Propuesta de valor. Anteriormente les hablaban un poquito de Facebook. Yo aquí volví y lo traje. ¿Cuál es la propuesta de valor de Facebook que se creó hace más de casi siete años ya? De este señor que lo creó. Mercado o segmento, lo que yo les estaba hablando. El mercado o segmento de Facebook es mundial. Hombres, mujeres, niños, 900 millones de usuarios. Todos los estratos, gustos, preferencias, estado civil, estilos de vida, personalidad, profesión, entre otras variables. Es para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de Facebook? Es aquello que nos hace tan atractivo y es el chisme por los demás. Ya lo estaban diciendo. Los ingresos de Facebook. Empresas pagan pautas publicitarias millonarias a Facebook. Pero hay algo muy curioso con Facebook. ¿Saben qué es el Nasdaq? ¿Sí? Es la bolsa de valores más importante del mundo. Y curiosamente, Facebook... ¿Qué pasó? Si cotiza tanto, si es tan buena, ¿por qué ella no está cotizando en bolsa? ¿Qué pasó, lean? Ay, qué aburrido ya es esto. Quiero algo diferente. La falta de estrategias del creador de Facebook está logrando que entre esa junta de asocios lo quieran sacar. ¿Por qué? Porque se le está olvidando lo más importante, la propuesta de valor. Más conocida internacionalmente como el Colnis. Vamos aprendiendo estos términos. De pronto ya los habían escuchado. ¿Qué es el Colnis? Una chimba. Una belleza, una berraquera en Colombia. Bestial en Chile. En España. Chido en México. O sencillamente algo único y sorprendente. ¿Berraquera con qué B es? ¿Con V o con B? Berraquera es con V. Y habla de alguien gritón. Algo así es el significado de berraquera. Resulta que en Colombia ya nos trajimos palabras para acá. Y ya no es berraquera con V sino con B. Y está en nuestro vocabulario. Entonces ya sabemos. Coolness. Es lo que se conoce internacionalmente como propuesta de valor. Entonces voy y les repito. El éxito de una idea de negocio. Está en identificar mi segmento de mercado, mi target. Es lo primero. La clave está en no pretender abarcar el mercado del mundo. Sino crear una propuesta específica de valor por segmentos de mercado. Crear posicionamiento de marca en el consumidor. Yo me volví vital para usted. Usted no puede vivir sin mí. ¿Cuántos muchachitos están en este momento así con Twitter o Facebook? Yo ya no puedo estar sin eso. Por lo menos yo ya no puedo estar sin el Blackberry. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor es tan grande que se creó un bien de primera necesidad. Nosotros con nuestras ideas de negocio podemos hacer exactamente lo mismo. Y más colnis. Glatopia.com. ¿Sabe de qué es esa página? Es para negritos. Es el Facebook de los morenos. Creó una propuesta de valor exclusivamente para un segmento de mercado específico a nivel mundial. No quisieron abarcar todo el mercado. Porque ya lo tiene Facebook. Sino quisieron abarcar un segmento de mercado donde estuvieran las personas de raza. statusquo.co.uk Esa página de internet es interesantísima. Si yo soy astronauta, voy a encontrar mi perfil femenino ahí. Si yo soy ciclomontañista, me encanta el ciclomontañismo, las actividades de riesgo, ahí voy a encontrar de pronto alguien que le guste o tenga afinidad con esto. Es decir, crearon perfiles. Ya no es que soy simpático. Ya es lo que viene por dentro. Yo soy así, así y así. Y hay un Facebook. Perdón que lo diga así, no es así. Para eso. Wikipedia. ¿Quién no ha entrado a Wikipedia buscando un significado o una tarea? Lo interesante de esta propuesta de valor de Wikipedia es que cualquier persona puede entrar y corregir el significado o complementar el significado de algo que duden. Twitter. Coolness, definitivamente. Todo lo que yo escribo, simultáneamente alguien lo está leyendo. ¿Cuántas personas me siguen? ¿A quién estoy siguiendo? La propuesta de valor de Twitter es que es muy sencillo de usar. Cualquier persona lo puede usar. Y cualquier persona con menos de 140 caracteres puede describir algo que le esté sucediendo o algo que vio o una noticia que dar. Esa es la propuesta de valor de Twitter. Es muy diferente a las demás porque es algo de muy fácil uso. Entendamos como fácil uso el valor agregado que le dieron a este servicio y la utilidad que él tiene en el mundo. Hasta aquí hablamos de generar valor a una idea. ¿Sí? Del coolness. Eso tiene que quedarles absolutamente claro. Muy claro. Porque si mi idea de valor, porque si mi idea no tiene valor, no me sirve para nada. Empecemos con el plan de negocios. Como el tiempo está escaso y un plan de negocios es tan amplio, me tiene que poner mucha atención. Yo voy a explicar módulo por módulo. Yo con esto tan sencillo que les voy a explicar acá. Hace 15 días, Juan Carlos Israel Salgado de la Pietra Calda, bajando del parque Pinzón aquí en Tunja. Yo le hice el plan de negocios a través de Cede Agro Duitama. Plan de negocios para quesos madurados. Lo trabajamos durante cuatro meses con esta carreta. Cede Agro Duitama, que pertenece al Sena, y fue un proyecto por el Fondo Emprender. Le otorgó a él, a través del proyecto que yo le hice, 93 millones de pesos. Y lo hicimos en cuatro meses. Pero ¿cuál es la cadena de valor de Juan Carlos Israel Salgado? ¿Cuál es el valor que le agregó a esos quesos madurados? Primero, el precio. Investigamos en cuánto está un kilo de queso madurado en el mercado. 18 mil pesos de alpina, 16 mil pesos colanta. Él lo va a sacar a 15 mil, exactamente el mismo queso, con los mismos procesos de maduración y el mismo sabor. Segundo, ese queso se mandó a probar por expertos en quesos. Para no que seamos nosotros, uy, está muy rico, y yo no tengo ni idea de quesos. Y voy y me lo tomo con agua panela. Y un queso madurado para acompañar con tablas de carnes. Y en cocteles, por ejemplo. ¿Qué más? Tercera fortaleza de ese señor. Tiene muchas fortalezas. Tercera. Chef del Sena. Ah, yo soy chef del Sena. Es lo que tenemos que ver cada uno de nosotros. ¿Yo qué sé hacer? Él dijo, ¿yo para qué estudié eso? Listo. Y van la cuarta, quinta. Es una persona que no tiene obstáculos. Si yo no pude hacer esto, lo corrijo y vuelvo a lo hago. Que por aquí no pude, me voy por acá. Y si por aquí tampoco, me voy por el centro. Por eso pudimos hacer un equipo de trabajo eficiente, sólido y consistente. Porque él fue un emprendedor. Y ser emprendedor. Y ser emprendedor no es solamente la palabra soy emprendedor, sino todos los valores, adjetivos, cualidades, calificaciones que esa palabra conlleva en una persona. Ser emprendedor es el positivismo que yo estoy manejando conmigo. Es la fe que yo tengo. Es la confianza que tengo. Eso es ser emprendedor. Plan de mercado se divide en dos. Ojo. Plan de mercadeo se divide en dos. Investigación. Y plan de mercadeo. Investigación que voy a averiguar. Primero. Importantísimo. El sector de la economía. Devolvámonos a primaria. ¿Cuáles son los sectores de la economía? Pues el primario, secundario y terciario. ¿Qué es el primario? Que yo tengo un tomate, lo saqué y lo vendí. Estoy en el sector agrícola. Que yo cogí un pescado y lo vendí. Piscicola. Que estoy explotando la selva, selvicultura. Donde no hay transformación. Sector primario. Secundario. Cogí esa manzana y la convertí en mermelada de manzana. Sector secundario de industrias ligeras. Ya estoy en sector secundario de baiguroindustria para este caso. Tengo mermelada de manzana. Automáticamente aparece esta belleza del IVA. ¡Ojo con eso! Hay transformación, hay impuesto al valor agregado. Me voy para el código tributario. ¡Ay! Después del primero de enero del 2013, los productos derivados de la leche, del café, quedaron con el 5%. ¡Ojo con los costos! Se me va a subir el precio. ¿Ven? ¡Ojo! Es que esto es una cadena. Tengo mi puré de manzana. Perdón, es que estoy creciendo. Tengo mi puré de manzana. Lo estoy vendiendo por internet. ¿En qué sector estoy? Sector terciario de la economía de servicios. Pero ¿por qué tengo que investigar el sector? Para saber si tiene crecimiento o no. Yo no me voy a aventurar en un sector que no está creciendo en Colombia. Yo voy a vender leche. Y voy y miro el sector en agrocadenas.com y me dice que estamos exportando toda la leche. No hay venta, la gente la está botando. Menos mal me metí y averigüé. Primero, averiguar el sector. Segundo, ¿cuál es la segunda fuente de información? Que es la primaria. Ustedes. Voy a empezar a preguntar a la gente. Primero, ¿hombre o mujer? Segundo, ¿usted consume mermeladas de frutas? ¿De qué sabores? ¿En dónde las compra? ¿En qué tamaños? ¿Sí? ¿Estaría dispuesto a consumir una marca diferente? Estoy haciendo la segunda parte de la investigación. Estoy haciendo inteligencia de mercados. ¡Ah! Tengo una base de datos. ¿Dónde la hizo? La hice en el barrio Bolívar, Muisca, Fuente. ¿Quién le dijo que le compraba? El señor de esta casa, de esta dirección, la señora de esta casa. Aquí tiene su primera base de datos, efectiva, confiable, que le puede comprar. Segunda parte del proceso de investigación del plan de mercados. Preguntarle a la gente. Tercero, y muy importante. Y si ustedes se van a presentar al Fondo Emprender, Colciencias, Ventures, Estapa Futuro. Les van a preguntar. Señor, ¿usted hizo una proyección de ventas? Hágame un favor, ¿de dónde la sacó si usted no estaba produciendo? Entonces, ¿ustedes le salen adelante? Señora, es que yo hice una investigación de mercados y le pregunté a la gente si me iba a comprar. ¿Y cuánto me iba a comprar y en qué presentaciones? Bueno, eso es. Aquí está. Mi proyección de ventas durante 5 años. Mínimo 5 años. No se puede menos. Porque un flujo de caja no se proyecta menos de 5 años. Ese es el tercer punto de la investigación. Eso. ¿Qué? La proyección de ventas. Cuarto punto de la investigación de mercados. Vamos a averiguar los competidores. También es fruto de la investigación que le pregunta a la gente a quién le compra. Y de qué marcas. O yo me voy a los supermercados y miro. Y me paro un ratico ahí. Y empiezo a notar ahí disimuladamente porque eso no lo dejan hacer en los supermercados ni tomar fotos. ¿Por qué la gente está comprando esto o esto o esto? Estoy haciendo un benchmarking. ¿Qué es eso? Benchmarking es copiar lo bueno de los demás. Entonces voy y miro. Están comprando mermelada fruco, ¿por qué? Y le pregunto a la señora, ¿por qué compro esta? Ay vecino, es que es más espesita y es más dulcecita. Y eso aguanta en la nevera. ¡Hartísimo! Entonces yo me vuelvo para mi empresa. Ingeniero de alimentos. Necesito que esta mermelada me dure un poquitico más de tiempo. ¿Qué le tengo que adicionar? Tiene que adicionarle un conservante. Y eso me va a afectar la naturaleza del producto, no mucho. Listo. Arreglado el primer problema. Segundo, el dulce. Tercero, la viscosidad. Todo eso mira la gente. Y también le gusta a la gente un envase en vidrio. Para una mermelada. Claro que ya se está usando el que viene el tipo, donde vienen las salsas de tomate y esas cosas. Que se puso de moda. Bueno. Entonces ya tenemos ahí la competencia. ¿Quiénes son? ¿Qué me interesa saber a mí de la competencia? La historia. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿El precio de ellos frente al mío? ¿Y en dónde están ubicados? ¿Con que yo sepa esas tres cosas? Maravilloso. Ya sé quiénes son mis competidores. Después de que tengo la competencia, tengo la proyección de ventas, tengo la investigación de mercados que hice del sector y de la gente. ¿Puedo pasar a la segunda parte del plan de mercados? O la primera investigación. La segunda plan de mercados. ¿Qué es el plan de mercadeo? El plan de mercadeo son las estrategias que yo tengo para penetrar un mercado. Para penetrar un mercado. Consistente en las cuatro P's del mercadeo o el mix de mercados. Vamos a aprender esto muy bien. Cuatro P's. Producto, precio, promoción y plaza. Producto, precio, promoción y plaza. Como yo ya investigué absolutamente todo sobre el producto y cómo lo quiere la gente, coloco producto, usos y beneficios de mi producto. Es una mermelada, los usos para el alimento, para el desayuno, los beneficios. Tiene fuentes de caloría importante, tiene vitaminas. Es natural. Precio y presentaciones. Voy a especificar en el producto. De 250 gramos y de 500 gramos. La de 250 gramos a 1500 pesos después de haber conocido el precio. ¿Se acuerdan que les dije lo del plan de producción? Los de costos. Después de que yo conozco eso, ya puedo empezar a medio calcular mi precio y a mirarlo frente a la competencia. Tengo presentación y tengo precio. Producto, precio, lo especifique ya. Promoción. Ustedes saben qué tan difícil es meter una mermelada, valga el ejemplo, a Carrefour, al Éxito, hasta el mismo chispazo. ¿Saben cuánto le piden a un empresario? Le piden el 27% sobre el producto. Ay, que el 10% es porque yo se lo codifique. Bueno. Que el 3% es porque yo le preste la góndola. ¿Qué es una góndola? Señora. Aquí participamos todos. ¿Qué es la góndola? Es donde yo voy y miro el producto. Ahí está. Lo más bonito es la punta de góndola. Pero es muy costosa. La góndola. Ay, que yo le voy a cobrar por todo el día, estarle moviendo sus frasquitos y estarse los limpiando. ¿Cuánto me va a cobrar? Le va a cobrar el 1. Bueno, y el impulso. La impulsadora la paga a su merced. ¿Con qué? Con su producto, obviamente está. Entonces, si ustedes se ponen a sumar todo eso, de entrar a una cadena, un supermercado, suma casi el 25%. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que calcular los costos. Es decir, que si voy a sacar una mermelada de 250 gramos a 1.500 pesos, mi costo de producción tiene que ser de 900 o de 800 pesos. Para que me quede casi el 50% de utilidad, negociar el 25% y que me quede el 25%. ¿Entendieron? Así que ojo con el precio. Producto, precio, promociones. Plaza. ¿Qué es la plaza? Es el lugar donde yo voy a vender. Tunja, Vitamas, Ogamoso, Paipa. ¿Cuál es el problema de la plaza? Mi canal de distribución. ¿Cuánto me cuesta llegar a Paipa? ¿Cuánto me cuesta llegar a Chequinquirá? ¿Cuánto me cuesta llegar a Bogotá? Yo no había pensado en eso. Menos mal que aquí estamos tocando ese punto. Distribución. Canales de distribución. ¿Quién va a llevar mi producto? Y si mi producto necesita un termoquín, porque tiene que manejar una cadena de frío como la carne. Sobrecostos. Producto, precio, promoción y plaza. El plan de mercado se divide en dos. Investigación y plan de mercadeos. Plan de mercado. ¿Entendido eso? Muy bien. Plan técnico. En el plan técnico de un plan de negocios, se va a especificar absolutamente todo lo que tiene que ver con la maquinaria y su ubicación. Plano de la empresa. Es que aquí va a quedar el baño, aquí va a quedar la sala de producción, aquí va a quedar el vestir, aquí va a quedar la empacadora, aquí va a quedar la marmita. ¿Sí? Y que un arquitecto o que ustedes lo hagan. Este es mi plano. Describan la maquinaria que necesitan. Para la mermelada, necesito una marmita o necesito una buena estufa industrial para calentar. Necesito ollas. ¿Qué más necesito para hacer una mermelada? Necesito la fruta. No, mentira. La fruta no, porque eso va en otra parte del plan financiero. Necesito termómetros. Todo lo que yo necesito y especificarlo con marcas. Es muy importante anexar a nuestro plan de negocios la cotización de esas máquinas. Y la cotización de cuánto vale la construcción si no la tenemos de esa infraestructura. Yo les estoy dando todas las pautas para que tengan éxito en un fondo emprender. O en un Colciencias. O en un Ventures. O en un Destapa Futuro. Todo esto que les estoy diciendo es para que vayan y ganen allá. Ese es el plan técnico. Absolutamente demostrar para qué funciona y dónde va a quedar cada máquina ubicada. Plan administrativo. ¿Qué personal necesita? Lo primero que voy a hacer es el organigrama. Y esto es muy importante. ¿Dónde está el gerente? ¿Qué departamentos va a tener la empresa? Departamento contable, departamento de producción, departamento de sistemas. Todos los departamentos que nos resulten necesarios para la empresa. ¿Qué más se va a especificar ahí? El manual de funciones por cargo. Nombre del cargo, gerente. Funciones. Supervisar, controlar, tan 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 tan. Subordinados inmediatos, departamento de tan 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 tan. ¿Sí? Requisitos para el cargo. Administrador de empresas, contador o ingeniero industrial, tan tan. Manual de funciones por cada uno. ¿Cuál sigue? Mi plan legal. En ese plan legal voy a mirar absolutamente todos los permisos que necesita mi idea de negocio. Que necesito constituirme cámara de comercio. ¿Cómo se hace eso? Que necesito sacar un registro único empresarial y su fotocopia. Eso lo dan en la cámara de comercio. Que la mermelada necesita INVIMA. ¿Cómo lo voy a sacar y cuánto me vale? Todos los permisos, los permisos de la alcaldía, las licencias, todo. Todo lo absolutamente necesario. El plan financiero es el coco del plan de negocios. ¿Por qué? Porque la gente le tiene mucho miedo a los números y muchas veces no lo saben usar. No les gusta. Del plan de negocios lo más difícil de hacer es la investigación de mercados. Y lo que más vale. ¿Cuánto le pagan a una empresa que hace investigación de mercados por hacer un estudio? ¿Cuánto paga Coca-Cola por meter un producto nuevo? ¿Cuánto paga un grupo Nutresa por sacar un producto nuevo para hacer una investigación? ¿Cuánto paga una empresa por hacer una investigación de mercados? Es quizás lo más dispensioso y lo más importante en el plan de negocios es la investigación de mercados, es el plan de mercados. Pero el terror es el plan financiero. Este programita yo me lo inventé y es muy sencillo de usar. Les voy a dar ejemplo de una cooperativa que queda en Chiquinquirá. Y aquí estoy sacando absolutamente todos los costos que sacan en un plan de negocios. Tengan en cuenta, aquí para abajo, costos talento humano administrativo, costos talento humano operacional, el costo de ventas, cuánto amable el impulsador, cuánto amable las promociones, costos de servicios, gas, telefonía local, telefonía celular, internet, energía eléctrica, agua, aseo. Gastos operacionales, arriendo, mantenimiento. ¿Cuánto vale el mantenimiento de las máquinas que necesito para procesar y hacer la mermelada? No se le olviden que hay cosas que necesitan mantenimiento mensual. Publicidad, papelería en general. Los empaques. ¿Cuánto me vale a mí el empaque y la etiqueta y la tapa? Miren todo lo que hay que pensar. En el caso de un producto como el que estoy dando de ejemplo. El costo del canal de distribución. Voy a hacer un vehículo propio, una empresa transportadora. Esto es muy resumido, ¿no? Materias primas, lo que yo les decía. Café trillado. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, cómo se hace una mantecada de torta de queso. Miren las materias primas de una mantecada, una que conseguimos en la calle. Todo lo que lleva una torta de queso. Y solamente asesorando a este señor que se estaba quebrando con esta torta de queso. Me di cuenta de lo difícil que es hacer eso. Y para que la torta de queso quede húmeda, quede con ese brillante atractivo. Y que cuando uno se la coma, no tenga el ardor. Porque si no, no tendría valor. Yo valoro una torta de queso que yo me pueda tomar con un buen chocolate. O una guapanela. Pero no una torta de queso que me la como y va a sentir agria la garganta. Eso estaba pasando con esa torta. Absolutamente seca. Se tuvo que modificar esto, las materias primas. Quitar un poquito de requesón. Agregarle estas sustancias. Y aquí vio. Aquí tenemos las materias primas de esa torta. Después de que tenemos las materias primas, ya podemos tener un precio de venta. Aquí tengo las presentaciones, miren. En este ejemplo, era lo que el señor las estaba vendiendo. Tiene un precio de venta al público y un precio de venta al distribuidor. En algunos casos, como acá, específicamente de la torta de 1000 gramos, estaba perdiendo en utilidad al distribuidor, estaba perdiendo el 13%. Cuando yo le dije y le mostré, se cogió la cabeza al señor y decía, no, pero… Y él sí decía, él dijo, no sabía en dónde estaba la fuga de efectivo de mi empresa y la estoy identificando. ¿Dónde más la identificó? En los liberales. O la identificamos. ¿Cuáles son los liberales? Son esos cositos rojos que venden, dificilísimos de elaborar y les estaba perdiendo el 2%. ¿Por qué? Por no hacer costeo. Todo esto va en un plan de negocios. El estado de costos, que ya lo vimos. Y el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Son las pérdidas o ganancias que tiene mi idea de negocio. En este caso, sacamos el estado de resultados por lote. Después de que tenemos nuestro plan financiero, nos lo vamos a grabar, yo se los voy a dictar. ¿Qué tiene que tener un plan financiero en un plan de negocios? Que piden para cualquier convocatoria abierta, sea en Conciencias, Ventures, Fondo Emprender. ¿Qué van a pedir en un plan financiero? Primero, inversiones. ¿En qué? En activos fijos, intangibles y capital de trabajo. Esas son mis tres primeras inversiones. Activos fijos, maquinaria, muebles, enseres, equipos de cómputo. Intangibles, los permisos, licencias, INVIMA. ¿Capital de trabajo qué es? ¿No han escuchado comerciales del Banco de Bogotá que dicen, le prestamos para el capital de trabajo? ¿No? ¿Pero qué es eso? El capital de trabajo es el dinero que yo necesito para no quebrarme durante un tiempo determinado. ¿Y en qué se gasta uno el capital de trabajo? Mano de obra operativa, materias primas y el pago de servicios, en nada más. Así que si el banco me prestó a mí el capital de trabajo y me lo gasto en un viaje a Cartagena, bastante equivocado. O inclusive en la misma empresa, por hacer una remodelación. El capital de trabajo, si yo no tengo ese dinero, acá, dos millones de pesos, para solventar unas ventas de dos millones de pesos que hice, me voy a quebrar. Porque esas ventas de dos millones de pesos que hice, me las pagan hasta dentro de un mes. Y si no tengo los dos millones de pesos en el bolsillo, pues ¿qué voy a hacer durante el mes? No voy a hacer nada, porque no tengo plata. Ese es el capital de trabajo, son mis inversiones. Segundo, depreciación. Tercero, costos, costos fijos, costos variables. Cuarto, punto de equilibrio. Quinto, balance general. Sexto, estado de resultados. Séptimo, flujo de caja. Y al flujo de caja, ¿qué se le hace? Una evaluación financiera. ¿Qué evaluación financiera se le hace? Y es pregunta con la que corchan en cualquier parte donde ustedes vayan a exponer un proyecto. La TIR. ¿Han escuchado eso? TIR. Valor presente neto. Relación, beneficio, costo. Como mínimo, las tres razones financieras básicas y fundamentales que le preguntan a uno. En Colciencias me pasó. Pero yo como soy un poquito adelantado a ellos, a la persona que yo estaba asesorando, la entrené afuera del parque, ahí por la séptima, la 134 donde queda Colciencias, nos salimos a un parquecito y le dije, a usted le van a preguntar cuál es su segmento de mercado. Le van a preguntar, fijo, cuál es la TIR del proyecto. Pero no se lo van a preguntar como la TIR. Se lo van a decir a cuánto renta su plan de negocios. Así se lo van a preguntar. Dicho y hecho. Un chileno llegó y le preguntó, oye, ¿cuánto renta tu proyecto? La tasa interna de mi proyecto es del 28%. ¿Qué significa eso el 28%? Les voy a explicar qué es la TIR. Yo tengo 90 millones de pesos. Tengo la opción de oportunidad de un banco, de meterle un certificado de depósito a término de tres años, el Banco de Bogotá, que me paga la maravillosa suma del 6% anual. Vayan y pregunten. O siete. Pero tengo mi proyecto que me renta, ¿cuánto? El 28%. Esa es la TIR. Valor presente neto, ¿qué es? Todos los flujos de efectivo del flujo de caja, traerlos a presente. ¿Cuánta plata me gané hasta cinco años a pesos de hoy? Y la relación beneficio-costos, y son más los beneficios que los costos. Ahí tengo mis tres indicadores financieros. No tengo por qué engañarme. La TIR es buena siempre y cuando la investigación de mercados me dé positiva y diga que tengo compradores. Si yo me miento y quiero ser mentiroso conmigo, digo que la TIR es buena y voy y me gano un fondo emprender, el cual me voy a quebrar. Porque tengo que devolver cada peso. Estamos hasta ahí. Riesgos, impacto y conclusiones del plan de negocios. ¿Qué riesgos puede tener una idea de negocio? El primer riesgo, la competencia. Segundo riesgo, que se me queme un empleado. Metió la mano en la olla de la mermelada y se quemó. Riesgos biológicos, humanos. Impacto. ¿Cómo voy a impactar a mi sociedad con mi proyecto? Muy bien. Formalización. Formalización. Ojo. Hay que ser formales y hay que ser legales. Cuando yo termino de hacer mi plan de negocios y veo que mi idea es consistente, real, productiva, sostenible, el tiempo, me formalizo. Si soy primera vez que me formalizo, señores Cámara de Comercio, háganme el favor y no me cobro un peso por mi formalización. Yo, ojo, no cometan el error que cometen el 100.1% de los colombianos. Voy y me formalizo con un millón de pesos. ¿Para qué? Para no pagar tanta Cámara de Comercio. Y voy al Banco de Bogotá. Señores Banco de Bogotá, vengo a pedir un crédito. Présteme su Cámara de Comercio. ¿Por cuánto es el crédito? Quiero 90 millones de pesos. ¿Pero usted tiene registrado en activos un millón? ¿Cierto que no? Hay que ampliar nuestra visión. Nuestra visión. Y si el plan de negocios me dice que vale 233 millones de pesos, vale eso. ¿Y yo no lo voy a quitar personal? Por disminuir el precio de mi plan de negocios no, porque no sirve. ¿Mi visión es así o es así? Mi visión es amplia. Y si vale 900 millones de pesos, que valga. Siempre y cuando la idea tenga valor y se pueda vender. Por eso hay que formalizarnos. Para obtener beneficios financieros, como en los bancos. De mercado. Porque no le van a comprar a una persona que esté informal. Le compran más a una persona formal. Absolutamente comprobado. ¿Contractuales? ¿Cómo voy a contratar ya mi personal? ¿Y cómo van a contratar mi empresa de distribuciones Salpicón? La cual distribuye alimentos para el todo de Valle de Tensa. Si no tengo cámara de comercio, no lo van a hacer. Me da antigüedad. ¿Qué tan valiosa es la antigüedad? Y más en este país, que lo primero que le preguntan. Si lleva más de un año, le presto. La formación constante, integral y personalizada que brinda la Cámara de Comercio de Tunja. Que brinda la Secretaría de TICS. Que brinda el SENA. A empresas formalizadas. Vigilancia. Y el mayor beneficio de la ley de primer empleo que me quita a mí. Aspectos tributarios. ¿Cómo me formalizo? Persona natural. Persona jurídica. ¿Y qué significa sin ánimo de lucro? Persona natural es cualquier persona. Somos nosotros. Que realizamos una actividad comercial. Sacamos una Cámara de Comercio como persona natural. O podemos formalizarnos como una persona jurídica. ¿De qué modo? Con una SAS. Una sociedad por acciones simplificada. Con una limitada. Con una sociedad anónima. En el caso de las con ánimo de lucro. Una persona jurídica sin ánimo de lucro. Fundaciones. Cooperativas. Corporaciones. Y ojo. Hay que distinguir muy bien entre el sin y con. ¿Por qué? Porque hay personas que montan cooperativas creyendo lucrarse. Págueme lo que se ganó ahí. Y una cooperativa es para beneficiarme de viviendas. De educación. Salud. ¿Sí? Cuando nosotros diferenciemos eso. Estamos en la onda. O si no llega la súper solidaria y nos coge. Entonces si quiero lucrarme y quiero tener ingresos mensuales. Formo una persona jurídica del régimen común. Contrato un contador mensual y empiezo a pagar impuestos. Y empiezo a hacer mi vida como empresario. O una persona del régimen simplificado. Responsable del IVA pero que no lo retiene. Y los impuestos que debo pagar ¿cuáles son? Estaba hablando del régimen simplificado. Del régimen común con ánimo de lucro. Y el régimen común sin ánimo de lucro. Personas del régimen simplificado. Que no vendan cierta cantidad de dinero al año. Creo que están 90 millones de pesos. Se me puede corregir. 90 millones de pesos al año si no se pasa al común. Que tenga cantidad de activos determinados. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no retienen el IVA. Yo tengo mi café pero soy del régimen simplificado. Hágame favor supermercado y usted me retiene el 0.75% sobre el 5% del IVA. Así es la norma. Yo no soy retenedor de IVA. En cambio el régimen jurídico, la persona jurídica sí. Está en la obligación de registrar libros. En Cámara de Comercio y en la DIAN. Ojo con lo que les estoy hablando. Porque hay así, así de personas. Así de personas. Que se equivocan con esto y se les olvida la parte de la tributación. Van a informar a una persona jurídica y... Bueno. Están sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro las cooperativas, fundaciones, corporaciones. Hay unos que se equivocan con eso y dicen, pero es que yo no me estoy lucrando todo por qué pagar el IVA. Si la cooperativa hace actividades que generen IVA o que estén grabadas... Ahí vienen qué. Tienen que reportar. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que me digan si entendieron lo que yo expuse en una hora. El tiempo es muy corto para todo lo que hay que aprender sobre el camino hacia la empresa. Sobre el camino hacia volvernos empresarios. Miren de dónde partí. De una idea. Después qué hice. Le generé valor a la idea. Después qué hice. Le puse un nombre, busqué un mercado. Después qué hice. Hice un proyecto. Después qué hice. Mire la formalización. Después qué hice. Mire los aspectos tributarios. Y ahorita dónde estoy vendiendo. Muchas gracias por su tiempo. Si tiene alguna pregunta. Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros estamos en el proceso de registro de una empresa de tecnologías de la información. Pero nosotros ya adquirimos un dominio de internet. Entonces la pregunta es cómo se contabiliza un dominio de internet y qué precio se le puede dar inicialmente. Y otra preguntita sería que si en lugar de hacer el registro de libros se puede solo usar la firma digital e internet. Muy bien. Yo le tengo una pregunta a Sumerse. Perdón, Sumerse, aquí hablamos. Si no es de acá. ¿Por qué conceptos se están obteniendo ingresos? Por la venta de qué servicio. Señor. Creación de software específicamente. Hay algo muy interesante y es que se está pagando el intelecto de la persona. ¿Sí? La otra parte interesante es el manejo de impuestos con cuanto a la idea. ¿Cómo se contabiliza? Pueden contabilizarlo siendo absolutamente honestos con ustedes mismos y generando absolutamente todos los ingresos que tienen por esa idea. Porque es muy difícil demostrar cuánto le costó usted hacerla ya que no está metiendo ninguna materia prima. Lo contabiliza por ingresos de conocimientos, por ingresos de marcas, por ingresos de intangibles. Así lo va a contabilizar. Y en el estado de resultados va a ser un ingreso operacional. ¿Sí me entienden? La página de internet ustedes la pueden registrar en la cámara de comercio. Con la cámara. Ustedes van y específicamente donde dice el objeto social de la idea de negocio, colocan todo lo que van a hacer y en los activos registran esa cantidad de valor. Lo otro que ustedes pueden hacer es patentar. También esa orientación se la dan en la cámara de comercio. El nombre de la página web y los servicios que ustedes van a ofrecer. Todo se lo dan allá. Todo se lo dan allá. Y la parte de contabilización de ingresos es muy sencilla. Es como cualquier otra contabilidad. Es como la contabilidad de una empresa de servicios. Es lo mismo. Son ingresos operacionales por concepto de venta de software. ¿Sí? Va a aumentar su activo y va a aumentar su estado de resultados. Ahora la pregunta es, ¿ustedes qué están gastando ahí? ¿La luz? ¿La energía? Esos son sus costos. Esa es una idea muy buena por eso. Porque los costos de una idea de un servicio son muy mínimos. Como es la corriente. Pero en la cámara de comercio absolutamente le dan toda la orientación. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una pregunta? Señor. Sí, buenas noches. Tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué condición legal y comercial se encontraría un emprendedor que decide crear una idea de negocios en una plataforma virtual como Mercado Libre, Me Lo Compro, eBay, etcétera, etcétera? Gracias. Hay algo muy interesante con el mercado de internet y es que no está controlado. Ahí no hay operaciones de tributación. No hay IVA, no hay retenciones, no hay absolutamente nada. Su Mercado está libre de disposición de crear su página. Pero el problema de esa página no es tanto lo legal. Usted tiene que tener un hosting o un sitio web donde usted le den un permiso o una licencia durante tanto tiempo. Eso es lo primero que tendrá que hacer. Y no es tanto legal sino quién le da el espacio. Absolutamente puede trabajar en la informalidad. Pero no lo debe hacer. Tiene que formalizar la idea para que usted tenga un nombre y para que todo lo que registró ahí, hasta el mismo www.comosellame.com, quede a nombre de alguien. Si usted no hace eso, está corriendo el riesgo de perder ¿qué? ¿Plata? Porque llega alguien más y le quita su idea de negocio. Segundo, la creación y generación de valor. De cómo va a traer los clientes a esa página. Después de que usted tenga eso no hay ningún problema. Pero el consejo que yo le doy. Puede trabajar así, pero no es lo correcto. Tiene que usted asegurar sus cosas y su nombre. ¿Ya? ¿Todos? Y el último consejo. No se queden durmiendo en esto. Al otro lado del planeta se levantan a las 3 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche. No se le olvide que hay muchos de nosotros que no somos empleados, sino que estamos en el cuadrante del autoempleo. Y el autoempleo ya no trabaja 8 horas, el autoempleo trabaja 15. Es el único consejo que les doy. No perdamos el tiempo. Porque las ideas y las oportunidades como las palabras no van a volver nunca. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.